Por estos días se encuentra en la ciudad Monólogo Sin Propina, un grupo paisa de stand-up comédica se dedican a reírse de las realidades de la gente. Estamos en un canal de televisión donde acaban de entrevistar a unos mimos, es increíble. Primera entrevista. Solo se ve en barra de caber vea. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto lleva la empresa? Si esta entrevista no termina ya, vamos a quedar como maquillados con una empanada, porque estamos brillando. Una torta de pescado. Ya hablando serio, nace de la necesidad de pagar nuestras deudas, de los reportes en las centrales de riesgos y en las comisarías de familia también. Sí, un poco, pero esa necesidad nos llevó a hablar también de esas necesidades, entonces empezamos a hacer stand-up comédica. Somos un grupo de stand-up comédica y podría ser el único grupo en Colombia, no el único grupo serio, pero sí el único grupo que hace funciones cada 15 días en un teatro cobrando boletas. Con la poca seriedad que los caracteriza, cada uno de los integrantes prepara su show de acuerdo a sus vivencias diarias. Esto con el objetivo de arrancarle una sonrisa a quienes presencian sus monólogos. Nos basamos mucho en las rutinas que hagan otros, los copiamos, no mentira no, las cosas que nos pasan, por ejemplo de Barranca Bermeja, estoy seguro que saldrá una rutina de todo lo que nos ha pasado en todo este tiempo que llevamos desde ayer a las 8. Entonces, seguramente vamos a dedicar, no ya, pero posiblemente en 8, 15 días vamos a hablar. Cuando nos rehidratemos. Exacto. Cuando nos vuelvan los sales cerebrales, vamos a hablar un poco del calor tan inclemente que hace en Barracar. Esta noche no pedimos agua ni nada, no, nebulizarnos, o sea, la gente aplaude, aprovechamos para nebulizar. Para donaciones de suero a este número que aparece en pantalla. Arroba Mono Sin Propina en Twitter y en Instagram y en Facebook Monólogos Sin Propina y ya las redes individuales, arroba Frank El Flaco. Arroba Adrián Parada. Arroba Adrián, arroba Chicho El Malo o arroba Mono Sin Propina. Los comediantes pronto regresan a la ciudad de Medellín, pero dejan sus redes sociales para los barranqueños que quieran seguir de cerca su carrera artística.